Como el jugador del Barcelona, se me unen las cejas a mí y me tengo que despilar al medio y bueno, de niño me hacían bullying, me hacían tener una vincha puesta en la cabeza, sacándola de la vincha, yo me tiraba abajo, me querían morir, bueno, me quedó, un día voy y me despilo, tenía 8 años, 10 años, cuando llegué se me cagaron en la risa, quedó vincha, vincha, vincha. Y de la Luisa porque mi vieja ha sido más maestra de casi toda la gente de mi ciudad y el chico de la Luisa, entonces vincha de la Luisa, y la todé, pero bueno. Así que, bueno, aparte Luis Rosales me llamo yo, imagínense, Luis Rosales Records, no pega, tampoco digo que pegue vincha de la Luisa, pero por lo menos, sí, un segundo, poné de deudas. Hola, hola, ahí está, ¿me escuchan? No, hola, hola, ahí está. A la gente del sonido, ¿quieren que ponemos un par de videos? Sí, hola. ¿Hay cabellos, no? La gente del aire. ¿Cuál, cuál quieren? Tengo los dos de Reto en Cruz del Eje, el de Dark World, el de Escuela en Cuarteto, y no me acuerdo un par más. Yo quiero aclarar, no sé si se habrán dado cuenta, que yo en Reto en Cruz del Eje hablo de la municipal, no doy nombre, pero quiero que se den cuenta que es gente de la política en mi ciudad. Espero que no haya nadie por acá, por lo que sea. Calculo que lo conoce a Chimbo. Sí, es un virgen. Va a dar, va a dar, va a dar. El de Reto en Cruz del Eje, el primero, no el dos. Vamos. ¿Cómo se siente ser tan famoso? Uh, tengo legiones minas. Hola. Hola. Sí, no sé, o sea, para ser youtuber no tenés que hacer los videos que vendan. Por ejemplo, todos los youtubers ahora se sienten y hacen monólogos y monólogos. Cuentan anécdotas que se fueron a la escuela y el viaje en el cultivo pasó tal cosa. Tienen tres millones de reproducciones. O sea, vos tenés que hacer algo que a vos te guste. Si a vos te gusta, es seguro que va a gustar a la más persona, ¿no? Por eso yo hago tequila de cuando le gustó. No, 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 yo hago videos desde el 2005. Desde el 2005 como video y bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay así, la calidad de mis videos es buena, ¿eh? No, es que seguramente el amigo lo grabó en un casete, en VHS. ¿Se ve así o anda mal? ¿Qué me invitan a un pernés purazo? Ay, ya, bitones. Parece color del cable, ¿viste? Cuando te colga el cable y te... ¿Cómo sabe, Pacu? ¿Hinchas? Sí. Chucho. No puede, no, no, no. No puede, no puede. Lo voy a sentar Pacu. Pero vivan. No se ven los videos. Lo que sí yo los puedo es reproducirlos acá con mi voz. Porque a diferencia de los de personas, yo no soy locutor. Yo, si me modifico la voz con programas de computadora, hablo normal, pero me sale como le vistió el agua, ¿no entiendes? O sea, no puedo hacerlo acá. Volvió el mincha de la luita con los videos. O sea, igual. ¡Hinchas! Dos fotos. Tres, 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 dos. Pero parezco un chico. O sea, parezco de treinta y uno. ¡SAS TIRO! Bueno, bueno, de treinta y cuatro parezco. Ahí está, bobo. No se confunde, o sea, se deferieron a Mucubra. Soy igual. Y sale el video. Están en el pendrive con las dudas, porque lo que va a que... Recién ando, paso un par de videos y ando en el directo. Con el teléfono miembro, estoy lleno de cosas chancha, ¿no? No, no, no. Por cosa por WhatsApp, ¿me has maldado cada cosa? No, no sé qué. No tengo acá. A ver, seguimos un par de preguntas. Sí. Vamos más al menos. Vamos más al menos. Ya. Ya. Para hacer un video, ¿cuánto te llevas? H.D. Dividir. R. 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 R.